Hola cabezas de ñame, estamos de regreso con Pokémon Soul Silver, justo donde lo dejamos la última vez en Ciudad... En Ciudad Azalea, o Azalea, o como sea que se llame, no sé cómo se pronuncia Y bueno, estamos donde estamos la última vez, ya no podemos ir de aquí ¡Upa cachete! Aquí llegó... llegó pendejo Pendejo Dime una cosa, ¿es cierto que el Equipo Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas, bromeas Pues a ver qué tal eres Pendejo Prepárate para un desafío a manos de... Rival pendejo Verdad Oye, también tiene un gastri, pero nosotros tenemos mordisco Lo siento No puede escapar Ah, no puedo cambiar de Pokémon ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 200 Y voy al 17 ya Bailiff, vamos a cambiar, vamos a ver si ya puedo cambiarlo Vamos a cambiarlo entonces por Raven Ah no, ya puedo Ah no, capaz que si lo derroto ya puedo irme Bailiff Bailiff Tornado Lo siento Bailiff No puedes contra mí Uy, pero es muy... es resistente Uy, no, tiene síntesis Qué fastidio Uy, polvo de veneno Vamos a irme Vamos a irme Vamos a irme La defensa Uy Dios, que bien Bueno, esta es la tercera vez que lo usan Le quedan dos veces más En serio, que fastidio cuando tienen una técnica para recuperarse Uy Dios Vamos a recuperarnos Y después le doy un antídoto ¡Dios mío! ¡Uy Pacachete! No, vamos a tener que utilizar lo mismo que hice otra vez Lo siento, Diodu A veces hay que sacrificar al Pokémon más débil para poder recuperar al otro Vamos a utilizar a Togepi para recuperar al otro Pokémon No, lo siento, Poggepi Eh, eh, eh Eh, dónde está quitando Uy, pobrecito Y me quedan nada más una sola poción Ata済 Caliente Duda ¿Cuántos sonidos? No, lo siento No, se trata no, probablemente acuerda en el video Golpe crítico, ok Oh dios Ay que con este le gane por favor Mi último ataque Sí, perfecto Remolino ¿Cuál será este remolino? No, vamos a olvidar este Uy, 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 uy Vamos a cambiar Vaya, parece que confías mucho en tus posibilidades Perfecto 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 Dos veces más Y ya Upa Listo, le gané Alguien como tú va a derrotarme Debe ser una broma Es que tú eres un pendejo Listo Vaya, estos Pokémon son un atajo de inútiles Escúchame, has ganado porque mis Pokémon están débiles Se le quitan muy rápido Odio a los débiles Ya sean Pokémon entrenadores Da igual quién o qué Seré fuerte y acabaré con los enclenques Eso también va por el equipo Rocker Son fuertes cuando están en grupo Pero si están solos, son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista O tú también pagarás Las consecuencias Pendejo se molestó Ok, continuamos entonces Ya podemos irnos de aquí El ensinar es muy grande Cuidado, no te pierdas El ensinar está vigilado por su guardián No hagas nada malo Encinar Vamos a poner a Morbord de primero Ya que es el que está a nivel más bajo Ok Ah, ¿qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner curioso Los Farfetch'd que cortan árboles Para obtener carbón Han huido hacia el bosque ¿Podrías ataparlos? Los Farfetch'd tienen un oído muy fino Si pisas una ramita Y la oyen crujir Se vuelven hacia ti de inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta ¿Puedes hacerlo? Ok Ok Ok, él va a mirar hacia donde yo Esté tocando las ramitas O sea que si yo vengo por este lado Uy Vamos a ver qué hay por aquí Oh, un Faras Debería atrapar un Pokémon De tipo insecto Pero nada más para ponerle El ataque de corte Porque no se lo quiero poner a Belzbrod Porque es el que estoy usando Vamos a ver si no lo mato Perfecto Uy, Dios Ok Vamos a Creo que es suficiente Es cebo alto, eh Especialmente para capturar Que han pescado una caña Ah, ok Yo creo que esto debe ser suficiente Yes Barras atrapado Al crecer Unas setas orientales Llamadas Tochukazo Comienzan a germinar en su lomo Eh, no Ahora lo intercambiamos por Por Caterpie Eh, quien me llama Poncho, buenas noches Soy Tommy ¿Estás despierto? Obviamente ¿Cómo es que no has llegado aún? Estoy en la ruta 31 Por favor, ven tan rápido como puedas Ay, sí Yo tengo también Cosas que hacer, ¿sabes? Listo, te atrapé Atrapé uno Has atrapado sin que se diera cuenta Has atrapado un Farfetch Muchísimas gracias Pero todavía falta uno más ¿Sabes que si pisas una ramita Y el Farfetch La oye crujir ¿Se volverá hacia ti de inmediato? Lo mejor que debes Es que te la acerques Sigilosamente por detrás Ok, dice lo mismo Bueno, vamos a eso pues Debe estar más por acá Un Odish Vamos a huir Revivir Antes me hubiera hecho Falta uno de esos Ya que está paralizado Nuestro Bells Pro Ok Otro Odish ¿Cómo se hará por aquí? Tenemos que hacer que huya Es por detrás Ok Ahora sí Nos venimos por aquí Y por detrás Lo agarramos Perfecto Lo has atrapado sin que se diera cuenta Wow Has conseguido atrapar Los dos Farfetch Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo ninguna medalla De gimnasio Menos mal que tú andabas por aquí Ah, Miss Farfetch ¿Acaso has sido tú Quien los ha atrapado? Sin estos dos Para cortar los árboles No podríamos conseguir el carbón Muchas gracias No puedo dejar que te marches Sin una recompensa Ya sé Toma esto Ok Juancho ha puesto Ok Ese es el corte Si tienes la medalla De gimnasio Salea Los Pokémon que sepan Este movimiento Podrán cortar los arbustos Pero ten cuidado Una vez que le hayas enseñado Este movimiento Un Pokémon No podrá olvidarlo fácilmente Piensa bien ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Ok Perfecto Bueno Vamos a irnos rapidito Al centro Pokémon Y cambiarlo por Paras Y todo eso Para enseñarle movimiento Así que vamos a hacer Esta transición rapidito Ok Ya estamos de vuelta Cambiamos a Togepid por Paras Y ya le enseñamos El movimiento Cortar Entonces Ya podemos pasar por aquí Uy dios Vamos a tratar de usar Un repelente A ver Me compré unos cuantos Esta casita Santuario del Encinar Dedicado al Guardián del Bosque Se supone que esto es como Una especie de guiñito A A Celebi Que se consigue Mediante el evento O sea No lo podemos conseguir Aquí en el juego No me acuerdo Aviso importante En el Encinar Hay tantos árboles Que no se ve el cielo Está muy oscuro Cuidado con los objetos Que puedan haber caído al suelo Aquí necesitamos Sur Ataque X Ataque X Ajá Miren como suena El agua Antídoto Sonidos que no tenía Antes del juego Repelente Oye Hay bastantes objetos Aquí Uy dios Otro para Vamos a usar Otro repelente Aquí No puedo pasar Reviso Por si acaso Hay un objeto Por ejemplo Estos lugares Así Siempre son Sospechosos Exacto Super Poción Ese repelente No dura Nada Ok ¿Este qué dice? ¿Qué hago? Agitar los árboles Con golpe cabeza Es divertido Toma Pruébalo Sí ¿Qué Pokémon Quieres que lo aprenda? Oh Cualquiera de esos Lo puede aprender Se lo puede enseñar A Diodud ¿Quieres sustituir Una de esos? Sí Sí Y Diodud Aprendido Golpe cabeza Se te ve Mucho más fuerte Ahora Oh Qué bien Ahora puedo golpear Los árboles Yo sé que Hay varios Pokémon En este juego Que nada más Aparecen golpeando Los árboles Y creo que Uno de esos Es Iracrose Que a mí me gusta Mucho Iracrose Vamos a ver Si logro conseguirlo Pero yo creo Que él tiene Su truquito Entonces Tengo que investigar Eso un poquito Primero Vamos a intentarlo Después Más adelante O en un rato Vamos a ver Y esta Yo la he visto Antes Esta es la que Le dio el huevito Al Mr. Pokémon Pobre de aquella Que vaga Perdida en lo profundo Del peligroso bosque Que os inquieta Acaso me recordáis De otro lugar En Ciudad Malva Me temo que os confundís Ya que estáis aquí Seríais tan amable De indicarme Cómo salir de este bosque Si Comprendo Cómo podéis Conocer el camino Si vos todavía Si vos todavía No habéis salido Del bosque Este pequeño Va a mostrarnos Dónde está la salida Sabio Pokémon Ciertamente Disculpad Que os adelanto Que caballero Sobel Sprout Eter Y no Todavía no Vámonos De aquí Y debe haber Un objeto ¿Qué dices? ¿Velsprout? Morbole está alerta No hay nada Oye Apenas Deja de estar activo El repelente Me caen encima Este tiene pinta De que hay un objeto Por aquí Nada Bueno Ya salimos del bosque Este que dice ¿Has visto el santuario En honor al del guardián? Protege el bosque Desde antaño Creo que Debe ser un Pokémon De tipo planta Vaya Estás completando Una Pokédex Entonces habrás luchado Contra muchos Pokémon ¿No? Podrías probar esta MT A ver qué tal te va Uy Qué bien Contiene mofa El Pokémon contra el que lo uses Solo podrá usar Movimientos que causen daño Pero solo dura un rato Que raro Ese tipo de ataque Yo no los uso Un Border Free Ruta 34 Pista para entrenadores En la Torre Radio De Ciudad Trigal Al norte de aquí Está de promoción Participar en un concurso De preguntas Para ganar una tarjeta radio Ok Aquí es donde me entreno No me acuerdo No me acuerdo Que Pokémon había Por estos lugares Otro Rattata ¿Por qué hay tantos Rattata? Todo el mundo Quiere un Rattata ¡Uy! Un Spearow Vamos a seguir A ver Capaz que le gano Ehm ¡Uy! ¡Oh! ¡Fa allá va! ¡Dios! ¡Uy! ¡Ya me he p***o! ¡Uy! ¡Al fin! Tiene muy poca puntería Este ataque Creo que es 55% o algo así pero me sirve porque seguramente le voy a quitar muy poquito con el látigo sepa bueno en realidad le quite más o menos bueno igual le gané otro Spearrow vamos a seguir me hubiera hecho eso desde un principio listo un Sanslu ah ya gané jajaja uy aún así resistió toma toma listo y bueno continuamos estos parches que se ven aquí como que son sospechosos como que si pudiera conseguir un objeto ahí o algo así nada es como un viejito acabo de recoger mi pokemon de la guardería veamos lo fuerte que es ahora snowboard uy tiene intimidación bueno eso me baja el ataque mucho oh que bien uy uy dios esto es lo que hace ah me sube el ataque pues no amigo no no te va a funcionar ouch ouch uff listo listo suerte 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 ¡Ay, Dios! Vamos a... Antiparálisis. Ya estás condenado. Ay, Dios, pero es que no lo puedo ni tocar porque me paraliza. Pero ya está a punto de caer. Un golpecito y ya. ¿Por qué ya se acaba así? Ok, vamos a darle otro antiparálisis. Ya no tengo pociones, pero tengo algo para revivir, por si acaso. ¿Entrenas Pokémon y libramos un combate de prueba? Vamos a cambiar. Ok, vamos a cambiar. Raven, lo acabamos rápido. Sorry, Hoppy. Volvasor. Vamos a cambiarlo así y vamos cambiando otra vez. Por lo menos para que gane experiencia porque ya está a punto de subir de nivel. Y volvemos a cambiar. Lo siento, no me vas a hacer nada. Y aún así es resistente. Perfecto. Otro Hoppy. Bueno, vamos a hacer lo mismo porque ya está a punto de subir de nivel. Y cambiamos. Y... ¡Palo por ese c***o! Perdón. Perdón. No. Perdón. 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 No. Perdón. No. Perdón. entrenadores fuertes me entran ganas de animarlos cuando voy de paseo a veces encuentro objetos si encuentro algo te lo daré me das tu número te llamaré cuando encuentre algo lo bueno es que si les registramos los números podemos pelear con ellos más adelante y tienen suben de nivel sus pokemon entonces podemos seguir ganando experiencia bueno ahora vamos a poner a creo que de primerito y aquí están todos en 17 aquí hay otro entrenador más soy el mejor de mi clase en lo referente a pokemon lo digo un manique no es muy fuerte el manique un diglet un ser un liganete Ok Si te transfieren a mi clase no seré más que el número 2 Antes de que eso ocurra te superaré Dame tu número teléfono Quiero entrenar mis Pokémon contigo Me estoy volviendo popular Ya te llamaré cuando esté listo por la revancha Tú también llama Ok, aquí necesitamos Sur Lira Abuelo Ah, perdón Que bien que estás vuelto El Pokémon que me diste está muy bien Y tú también tienes buen aspecto Hola, Wancho Voy a presentaros Este es Wancho, es entrenador de Pokémon Se le da muy bien criarlos, pero seguro no tanto como a ti Ven conmigo, Wancho No sabía que será la nieta De ella Abuela, te presenta mi amigo Ay, Lucho, fue horrible Bueno, se la cala, voy a seguir haciéndola Anda, así que te has echado un noviete El que no corre, abuela ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Es solo un chico de por aquí Vale, vale, ya entiendo Bueno, Wancho Si Lira te ha traído Debe ser porque te aprecia mucho Vuelve cuando te apetezca Ya vale, abuela Tengo que irme ya Sí, ya va Vete que ya no quiero seguir haciendo esa voz Sí, me he olvidado Apúntate mi número de Pokégear Wancho ha registrado a Lira En el Pokégear Vas a hablar de las divisas Y en cuanto a los Pokémon que van contigo Ay, a eso se me ha olvidado hacerlo Sus reacciones son distintas según las ciudades o rutas donde estés Yo observo su comportamiento y lo voy anotando Ya va me un día y de estos y te lo enseño Oye, abuela Nos pasamos los números de teléfono porque Nosotros somos entrenadores No imagines cosas raras Vamos a hablar entonces con Croc A ver qué dice Creo que está brincando de alegría Ay, qué lindo Ay, bueno Y aquí es donde dejo los Pokémon Para que me los cuide Aunque podría dejarle a Togepi Ah, por cierto ¿Quieres nuestros números de teléfono? Así podremos informarte de cómo están los Pokémon que nos hayas dejado Ok Sí, yo creo que Vamos a dejarle a A Togepi Puedes llamarnos de vez en cuando Para saber cómo está Mi nieto me regaló un Pokégear de eso Eso es un gran invento Y... Ahora una comp... Sí, ahí quiere una computadora Vamos a... Vamos a hacer el cambio rapidito Y lo cambiamos acá Ok Ok Ok, entonces vamos a dejarle Vamos a dejarle a Togepi Eh, eh, eh ¿Dónde está? Aquí está Nos culparemos a tu Togepi Perdón Recogelo cuando quieras Podemos cuidar todos los Pokémon ¿Quieres que nos ocupemos de otro? No Está bien, eso nada más Ok, entonces ahora vamos a sacar a... A Paras Porque lo vamos a necesitar Ok, estamos listos por acá Ahí, ahí dejamos a Togepi tranquilito Y... Ah, también es verdad que peleamos con los policías ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? Policía a lejos Ah, un Growlithe Piquiera un Growlithe Oye, está a nivel alto Voy a averiguar dónde se consigue un Growlithe En este juego Ok Listo, ya le gané Otro chorro de agua en la jeta Y listo Ay, no Resistió Es que ni me ataca Perfecto Con Pokémon fuertes a mi lado No le tengo miedo Ni en la oscuridad Uh-huh Creo que está evolucionando Y era hora Yo pensaba que evolucionaba En el 16 Ay, qué lindo En un Croconew Ah, qué bien se ve Creo que está radiante Claro que sí Claro que sí Tenemos otro entrenador más Confío en mi capacidad Para criar Pokémon ¿Quieres verlo? Pobre Psyduck Ah, qué genial se ve Pobre Psyduck no tiene nada que hacer He fallado en mi entrenamiento He fallado en mi entrenamiento Embargo Y aquello es nuevo Eso que está allá arriba Oh, ratata Los ratatas me tienen podrido ya Ok, ah no, pero no puedo pasar Ciudad Trigal Bueno, ya estamos en Ciudad Trigal Y vamos a dejar este video hasta aquí Si te gustó Por favor apoya con un like Si quieres ver más videos como este Pues suscríbete al canal Abajo en la descripción Como siempre dejaré todos los links En mis redes sociales Así te enteras Cuando vayas a subir otro video O cualquier otra cosa Que se me ocurra Nos vemos en la siguiente edición De Pokémon Soul Silver Hasta luego Chao Chau 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 Chau